Presidenta Blanca Cantero, discurso en la apertura de sesiones 2023, ¿cuál es su lectura tras un repaso formalizado de toda la gestión en este último año? La verdad que yo siempre digo que a mí no me gusta hacer discurso, a mí me gusta contar lo que estoy haciendo, que es otra cosa, porque en un discurso hay mucho bla 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 y nada concreto, cuando vos realmente contás lo que pudiste hacer, los demás pueden tener una mejor evaluación, si el año fue positivo o no para el municipio. Por lo menos yo pude contar parte de las gestiones que se iniciaron en el 2021 y que se concretaron en el 2022, y parte de las gestiones que se realizaron en el 2022 y se van a concretar en el 2023, como otra parte que seguramente son gestiones que comenzamos a partir de enero y que quiero, por supuesto, que se lleven a la concreción lo antes posible. Dentro de eso está, por supuesto, en primer término toda la obra pública, pero también hay muchos trabajos de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Control de Gestión, que es un trabajo silencioso, que no se ve, pero que es tan importante para el municipio. La Secretaría de Gobierno no tiene un trabajo específico, pero tiene todo. Y así el repaso de cada uno de la Secretaría, por lo menos para poder contarle al vecino qué se hizo más o menos en cada lugar. Esa es la idea. Fue muy extenso, duró una hora y media o dos, no sé, porque no controlé por reloj. Porque también uno ve caras, gestos, ruidos. ¿Hubo algunos cruces también con por lo menos dos concejales? ¿Tiene algo para decirle a esos dos concejales? No, yo cuando hablo, hablo en general. Yo nunca utilicé la politiquería para llegar al lugar donde estoy hoy. Siempre trabajé. Y más allá de que hoy existan los medios de comunicación y que vos puedas decir algo que no es verdad y que después te cueste mucho desmentirlo, a mí me parece que cuando uno vive en un pueblo como este, y la verdad que yo conozco a todos los vecinos del presidente Perón que hoy son concejales, o a todos los vecinos del presidente Perón que me imagino pueden llegar a ser candidato a intendente. Y los felicito, porque para eso es una democracia, para que todos podamos ser parte de este municipio. Pero tiene que ser, a ver me parece, ¿no? Por lo menos yo lo siento así, siempre lo hice así y no me fue mal. Yo siento que con buenas armas, cada uno diciendo lo que quiere hacer, lo que quiere transformar. Después de que lo logre o no lo logró, lo logre, es otra harina de otro postal. Entonces cuando vos ves que hay un posible candidato que sale a hablar por los medios diciendo mentiras, porque no vino a preguntarme de mí cómo estaba el estado de la obra, no fue a la secretaría a preguntar. Pero eso lo digo en forma general. Antes de hablar hay que preguntar, entonces por lo menos sabe que está diciendo algo que es real. Toda la obra pública que uno se decida hacer siempre va a tener complicaciones y atrasos. Es lo mismo que cuando vos construís tu propia casa. No tenés complicaciones, o te suben los materiales, o vos pensás que esto te iba a hacer tener un costo y tiene otro, o cambiás de idea en el medio del proyecto y decís, no, la verdad que esto que pensamos no es lo ideal. Voy a pedir, en tu casa no le tenés que pedir permiso a nadie. En nuestro caso, para cambiar algo de un proyecto original tenemos que pedir permiso, pero siempre todo se hace, digamos, con la intención de que salga mejor. Por supuesto que faltan tantísimas cosas en Presidente Perón y que una sola gestión no va a alcanzar absoluto para nada, absolutamente para dotar de toda la infraestructura necesaria, pero bueno, uno está tratando de hacer lo mejor posible la gestión que los vecinos me conventaron y después queda en mano de ellos. Hace poquito se lo habíamos preguntado y creo que ya está más que confirmado que va a ir por la reelección este año. Sí, si Dios quiere, y las fuerzas me dan, yo creo que sí, porque tengo mucha energía, sí, voy por la reelección. ¿Qué se viene para este año y para un nuevo gobierno eventualmente? Y bueno, se queda completar más la infraestructura que tenemos, se queda la posibilidad de ver si podemos aumentar un poco la recaudación municipal. Creo yo que con la aplicación del botón y con otras políticas que vamos a tener, por ahí podemos aumentar más la recaudación y ofrecerle otra cosa al vecino, porque, a ver, los cambios son hermosos, pero los cambios sin plata no se pueden hacer. Esa es la realidad. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.